bienvenidos a civilcraft games un universo extendido de juegos y una vez más aquí en star citizen y antes de seguir hacia adelante con este gameplay muy bueno entretenido y emocionante quiero enviarle un saludo a todo ese corrido que se reúne aquí en civilcraft games porque aquí es donde pica el pg bien en la misión de hoy lo único que tenemos que hacer es encontrar la reclamar abordarla eliminar los enemigos y seguir una cristo que aquí en la computadora y destruir la reclamar entrando a la torreta por si las moscas si es porque a veces salen piratas cuando uno termina la misión cuando uno va a destruir la nave si salen piratas 99 kilómetros y para esta vuelta me acompaña también rexaya nuestro compañero de alfa gos comunidad la comunidad de discord para star citizen de civil craft games y no olvides suscribirte al canal de civil craft game activar la campana de notificaciones y regalamos like cuantos avs que cuesta esto como 28 millones hay que ver hay que jugar muchas semanas 28 millones no da el tiempo para comprar 28 millones o con que dice algo absurdo vencer 28 millones tiene que jugar mucho vamos saliendo bueno si estás cansado de todos esos canales de youtube en español de star citizen donde no importa al canal que vaya vas a ver las mismas noticias lo único que cambia es el youtuber es bien te invitamos a que te suscribas aquí a civil craft game ya que aquí es donde pica el peje aquí te vas a encontrar el gameplay tras gameplay ahí y streaming o directos recuerda que para tener una mejor experiencia de star citizen lo mejor es estar aquí en civil craft game aquí te regalamos la mejor experiencia ya que jugamos todos los roles hacemos todo tipo de misiones por lo que vas a encontrar en civil craft game la mejor experiencia de juego para estar siri se aparte de que no tiene que estar viendo tutoriales aburridos o guías aburridas sino que vas a estar viendo en acción directa a veces en solitario en veces con compañeros como se juegan todo tipo de misiones como se hace trading con se hace minería y todo lo demás y en esta partida también se nos unen nuestro compañero venezolano de alfa ghost group y alfa ghost comunidad on bank y si aún tú no tienes una comunidad de star citizen en disco en la que asistir te invitamos a la comunidad de civil craft game alfa ghost comunidad en disco tiene que ser mayor de 21 años a hablar español a salir por donde jugar al estar en el cuarto de cartografía no hay puerta para salir por aquí está cerca de aquí desde él no ya no ya sé dónde arriba y arriba y en el aquí está arriba del del hangar aquí está yo me olvidé que había otro otro piso arriba de compañeros ahí está ahí ahí es que está esta es la parte de arriba ahí está la puerta de él estamos exactamente arriba que chulería esta nave gigante ok estamos arriba se mira espectacular y sale en el que se siente esa gravedad de una vez en el que tú sabes ok a ver bueno vamos allá oye se me olvidó algo importante abrí ni bueno si la destruimos después no va a dar tiempo porque están algo muy grande no podemos tratar de destruirla porque después vamos a tardar mucho para subir bien la mano la pero después primero vamos a eliminar los malos luego luego tú mueve la nave y yo entonces le ponemos los autos de destrucción se siente como muy inestable cuando está explotando y yo estoy dando vueltas que ya todo me estoy mareando tenemos que irla esto está muy rápido yo voy yo voy corriendo como si fuera yo voy a la parte de atrás que ahí es donde está el la data que necesitamos yo voy muy loco esto está yo creo que el vuelo este está muy incómodo hay que matar al capitán que está aquí para quitarle el oye se mueve de golpeado mi volante eso lo jodieron ok dos eliminados y te entro ya dando tiro adentro ya y si tú sabes que eso es así un van yo creo que ya mató unos cuantos mira aquí está lo que estamos buscando la cristoquip vamos a guardarla ok listo ahora lo único que necesitamos es llegar a la parte de atrás a donde está un bank por acá por acá por acá por ahí matan unos cuantos adelante de ahí dale se quedó he hecho un brinco ahí dale al balcone al balcone para eliminar los de endiajiba y luego los que queden de endiajiba si ahí es que yo siempre me voy al balcone cuidado con el tío que está allá arriba donde andas? no lo veo el de arriba no está ahí? no quien sabe donde se habrá metido hay que tener cuidado se me hace que están todos abajo no se ve ninguno arriba no se ve nadie arriba siempre sale uno no se ve nadie no se ve nadie que paso? ok chévere están allá abajo eh donde están? ya los matan a todos? si están aquí en el salvage en el salvage cargo salvage uy ahí ustedes saltaron por ahí no es por aquí que yo salto si es? ok voy para allá entonces por el ascensor salto entonces ahí voy con ustedes para empezar el hackeo de la madre otro otro aquí está el lanzagranada no hay nadie más aquí más que ustedes? vayan hackeando que yo voy a buscar el lanzagranada que hackeaba wow pero que paso con los malos? aquí siempre yo creo que ustedes lo limpiaron el cachajo ya vamos a empezar a hackear un van se cayó un van se cayó como que se cayó? no yo lo sé o no yo estoy aquí contigo eh un van hay que mover este asunto aquí eh tu tienes aquí creo que no tengo ok ya está el trato de esto completado ya nomás hay que destruir la nave eh donde está? o por aquí, por aquí, por aquí ya me acuerdo ya me acuerdo aquí siempre hay que atrae un lanzagranada ah ok te puse para allá ah aquí donde está? un momento no yo creo que en la parte de abajo yo creo que que está ya y bien ya falta muy poco para alcanzar los cuatro mil suscriptores así que le invitamos a que se suscriba al canal y queremos darle gracias por hacer de civil craft game tu canal favorito de contenido de Star Citizen en español ya que esto es una loquera aquí de este bueno no me quiero meter para ese lío ahí ahí porque puedo buggear eh que van a hacer ahora para ir a destruir la nave? como aquí abajo en el ok ok yo voy para la habitación ok para que para ver si encuentro gente allá al frente si no para estar listo para cuando tengamos de hacer la ok aquí que están aquí ya veo a Red y van y está por allá de buggearte van tú estás bien? es que anda medio buggeado él ahí abajo así que no sé porque no se me bugge porque jaja se muere no mames tome lo que queremos que se muera yo no creo que vaya a aparecer más más nadie por aquí siempre aparece ah ya lo matan y vamos para abajo en el bridge a ver si hay alguien allá espero que no pero no abajo en el bridge no hay nadie la nave es aquí que hay siempre en esta nave debieron ponerlo como más más pirata más si verdad te invito a suscribirte si aún no lo has hecho recuerda que aquí en Civilcraft Games es donde pica el peje para todo lo que quieras saber de Star Sirius bueno pues ya no me falta Bank para ponerlo yo creo que Bank que? yo creo que él no puede salir yo creo que tiene que estar buggeado Bank tú estás bien compañero yo por poco y me buggeo tú ves que salen de ahí bye hello y la nave donde está? porque tienes que poner la nave tuya cerca para salir de aquí la nave está abajo por eso te dije que si pues tenemos el auto de tuya no nos va a dar tiempo porque tú sabes que esa nave hay que alejar la nave alejar la nave yo tendría que salir primero que tú si para cuando tú o yo creo que ah no 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 importa si Pan se muere puede que aparezca en la nube pero va a perder la no pierdas las cosas que tiene ese es el punto la cosa que tiene ese es el punto bueno déjame bajar yo creo que podemos manejar esta nave tío no tenemos cero no voy a bajar dale Bank Pan no responde oh shit mira abajo mira abajo abajo de la nave sale el ascensor mira a ver oh shit mira tu va a estar mira 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 oh my god mejor de este aquí veo tu nave allá abajo mira mejor de ahí mira yo agarro y me tiro y ya estoy adentro voy a abrir la compuerta negro si se ve ok voy a bajar ok me avisa ahí Bank responde compañero no mames tío este se ha buggeado y también para acabar de joder tiene problemas de comunicación ahora sí se jodió Bank si te quedaste buggeado sal al menú que va a haber una explosión de categoría mundial así que salga el menú más fácil así que salga el menú más fácil y el último lugar que pisó yo creo fue tu nave no? debería de aparecer ahí yo creo que ahí si yo creo que él hizo cama porque si él puso cama allá él hizo cama ok yo lo veo que se están intentando de mover pero no escucha tú tienes cuando tú salgas tienen que entrar rápido por la compuerta allá arriba o quieren que te habla arriba o no, 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 no no me aleja la nave yo me alejo como hice la otra vez bueno solo espero que un van esté por lo menos escuchando ya que no puede hablar y no puede salir de esa área ahí donde quedó buggeado ok voy a salir cuando ponga la explosión voy a salir por dale dale por el ascensor ok está abajo de ti espérate que tengo que asegurarme de van que no lo quiero pero veo que se está moviendo todavía van tú me escucha compañero él está buggeado él se buggeó pero no me escucha merece ok como me dice cuando yo me voy a esperar que tú caigas ok a ver si van dice algo no dice nada ok poniendo la autodestrucción ok dale tírate ahí para el carajo voy saliendo ok dale dale para abajo si no nos vamos a morir todos dale tú vas a caer ahí mismo la gravedad te va a bajar abajo con tú entre la nave tú te tira ahí y ya ya estamos jodido el ascensor no funciona tío no está abajo el sensor está abajo no lo suba el trabajo sí pero estoy tratando de tirarme no se deja tirar el cabrón tío tíralo yo se va cabrón me voy si vete 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 no no el ascensor cuando está abajo no no te mira no me deja irme no me vas a abrir la puerta para tirarme sabe si no ahora estoy ahora estoy un glitchado aquí tío jajajaja yo lo voy a ver de lejos a usted jajajaja no nos queda de otra más que ver la destrucción de lejos de la nave nos vemos en la enfermería jajajaja nos vemos en la enfermería bueno ya no me queda más que ver la destrucción autodestrucción van fue un placer conocerte compañero jajajaja jajajajaja jajajaja bien pues una vez después de la explosión hemos aparecido aquí en la CARRAC porque habíamos hecho ya nuestro punto de regeneración aquí en el departamento médico de esta nave y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir por nuestros cuerpos cuerpo para intentar recuperar nuestras armaduras ya sabemos dónde está él yo veo un cuerpo ahí flotando yo creo y por fin podemos escuchar la voz de van otra vez el de civil yo veo aquí se puede bajar con la nave voy a salir por donde salimos ahorita ya sabemos dónde está ya yo voy a salir al espacio para ver si está mi cuerpo por ahí hay creo que quedó dentro dentro de él porque o no a no los cuerpos están todos aquí están flotando los cuerpos están como bugeados está como todo bugeado ok mira ahí está mi cuerpo volando ah aquí está justo en la nave míralo yo me puse aquí está la multitud abre el hangar equipar ahora en el hangar de la de la nave así voy a bajar la multitud car ay no que es tu vio puta ¿qué ha pasado? no, nada qué pendejo ¿me puedes cogerlo? sí, sí, ahí lo tengo ya pero tienes que abrirle el hangar para que lo puedas echar para adentro chévere me voy a caer encima de la nave me voy a caer encima de la nave cogelo, ahí me rompí la otra pata que me quedaba cuidado con la cabeza, si te bota la cabeza la cotilla tengo como la cabeza arriba vale voy a necesitar ayuda aquí porque está mi cuerpo yo voy ahora para allá, deja que me vista aquí si y lamentablemente le quite el torso o sea le quite la armadura del torso entonces tengo que mover ambas cosas no mueve el metanave porque esa nave se está moviendo y está muy bien si, 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 voy a dejar esto cerca ¿qué tal? tú estás adentro o me ante la nave no, no, sal, estoy afuera, estoy afuera espérame espérame déjame equiparme el to' espérame lo que vuelve a soñar no, ahora y para la moltitud Ok, listo Vale, acá está Ya están los cuerpos afuera Ok Solo faltaría ir a comprar armas Secan los cuerpos ya Tengo que ir al personal médico Y muchas gracias por haber llegado Hasta este punto del video Lo que quiere decir que le ha gustado el contenido Y bueno, ahora sí No olvides suscribirse, activar la campana De notificaciones, regalame un like Deja tus impresiones En la caja de comentarios Y ahora sí nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video